Vamos a disfrutar esta noche, saluditos para el amigo Pino, por ahí llego el saldo compadre, que bonito Así que vamos a seguir con más de la buena cumbia, de gran sabor y de chanchona señores Apenas comenzamos, no va a llover compadre, así que venga a seguir, vamos Con más que suena Y dice de la siguiente manera Oye, vamos a pelir con los tíos, los perros tíos, pero mi perrito, mi perrito, mi perrito, mi perrito, mi perrito muy bonito Que yo lo quiero como si fuera amigo, yo los miraba, los acariciaba, yo los besaba y también los peinaba Oye Rocío, ¿qué fue lo que te mató? ¿sabes que te quiero cuando fue mi corazón? Dime Rocío, dime por favor, yo te estoy pidiendo una explicación Porque ay, ya no se usa peludo, ya no lo veo peludo, ya no lo borrezco peludo, se ve muy feo peludo Porque ay, ya no se usa peludo, ya no lo veo peludo, ya no lo borrezco peludo, se ve muy feo peludo Oye, vamos a pelude con Aby, porque Aby me quedó mi perrito Me dice peluto y muy bonito Y yo lo quiero como si fuera mío Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba y también lo peinaba Oye, a mí qué fue lo que te pasó Sabes que te quiero cuando no me conoció Dime, a mí, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque hay Y los amigos En Cacao Pera Ya no lo usan peludo Ya no lo quieren peludo Ya no morre su peludo Ya no lo usan peludo Ya no lo quieren peludo Ya no morre su peludo Ya no es muy feo peludo Peludo no lo quiere muche, muche, muche 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 ¡Gracias!